Chicos y chicas, espero se encuentren excelente. Ya saben, mi nombre es Diego Rendón de Caesas Asesores de Negocios. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema referente a los apoyos estatales que están lanzando cada una de las entidades federativas en apoyo a proyectos, negocios, en apoyo a las familias y a los empleados, a los trabajadores, que con su esfuerzo siempre están buscando obtener el sustento de su familia y sobre todo aportar para la economía mexicana y que tenga un buen desarrollo. Entonces, quiero decirles que el día de hoy ya se han dado cuenta. Hicimos un pequeño cambio por ahí en el formato de los videos. Nos habíamos estado manteniendo un poquito ahí neutrales en el tema acerca de dar la opinión personal en todo este tipo de temas. Creemos que es importante también que ustedes tengan un punto de referencia interesante para que puedan entender un poquito más acerca de estos panoramas. Y el día de hoy, pues bueno, esa es prácticamente la dinámica que vamos a emprender. Un poquito más acerca de penetrar un poquito más en los temas, darle más tips y asimismo, pues hacer un poquito más de dinámica con ustedes porque nos interesa saber su opinión. Nos interesa obviamente conocerlos, saber qué es lo que necesitan y sobre todo apoyarlos porque es importante en este tipo de situaciones, pues que nos podamos ayudar y que realmente tengamos una oportunidad de poder vaya a interactuar con ustedes y realmente que la información y contenido que les estamos ofreciendo sea de trascendencia para ustedes, que realmente les ayude. Pues quiero comentarles que el día de hoy hablamos sobre los apoyos estatales. Cada uno de los estados es totalmente independiente de ofrecer sus propios apoyos. Asimismo, como ya se les ha otorgado un presupuesto federal, entonces estos estados a través de sus instituciones estatales, vaya, pueden hacer prácticamente lo que ellos decidan con ese dinero. A menos que estos rubros ya estén etiquetados, que eso ya es otro tema particular para aquellas personas que ya saben acerca del tema. Pero bueno, es importante saber que el mismo estado puede definir hacia dónde puede ya mandar, enviar directamente los recursos. Y de esta manera puede fomentar proyectos, puede fomentar negocios, empresas, en pro de que su misma economía pues siga su curso. Tal vez no de manera normal porque sabemos que esta es una situación extemporánea, es una situación difícil que requiere pues concentrar todos los esfuerzos, no solamente físicos, sino también económicos, en lograr estrategias que realmente nos permitan salir adelante. Entonces prácticamente el día de hoy hablamos sobre cuáles son las convocatorias, qué convocatorias estatales, de quién podemos esperarlas y dónde me pueden informar acerca de ello. Es sumamente importante que conozcan, que se apoyen en sus gobiernos y asimismo que empiecen a buscar una oportunidad para sus negocios, que es de suma importancia hoy en día. Entonces las convocatorias estatales ya los habíamos hablado un poquito anteriormente y podrás encontrar la información completa directamente en el blog. Pues sabemos que recientemente debido al COVID algunas instituciones, algunas empresas, pues vaya, muchos proyectos también se han parado. Es importante saber que debido al COVID-19, pues también se crean nuevas convocatorias de apoyo para lograr incentivar ciertos sectores económicos que permitan desarrollar las finanzas y economías de los mismos estados y de alguna manera disminuir el impacto económico que ha causado esta crisis. Pues quiero comentarles que estas convocatorias se lanzan por medio de tres instituciones representantes que son las que más tienen apoyo, no significa que sean las únicas. Tienen más apoyos, vaya, a nivel Estado y sería importante que las conozcan. Dentro de estas se encuentran Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Sustentable y Secretaría de Agricultura. Las instituciones representantes en cada uno de los estados dependen algunas de la federación, que son las instituciones representantes, que es la representante de CDA. Pero también existen otras instituciones que crea el mismo estado como Secretaría de Desarrollo del sector agricultura, que son también incentivadas por el mismo estado, pero que no dependen totalmente de SADER. Entonces, también en Secretaría de Economía existen algunos homólogos que tienen nombres diferentes en cada uno de los estados. Asimismo, como existe Secretaría de Desarrollo Sustentable, también hay en algunos estados que se llama Secretaría de Desarrollo Sustentable y Medioambiental, Secretaría de Desarrollo Sustentable y Subsuelos, y en algunos otros, algunos otros nombres. Entonces, sería importante saber que existen estas tres dependencias que son homólogas, pero que pertenecen al estado, que en mayor medida tienen muchos apoyos para todo tipo de proyectos, obviamente, de cada uno de los sectores particulares. Entonces, sería importante saber que tenemos una oportunidad por medio de estas convocatorias y subsidios. Quiero comentarte que los estados con mayor apoyo son Aguascalientes, Querétaro, algunos de ellos también Puebla, Baja California Sur, perdón, Baja California Norte y Nuevo León. Hasta ahora, esos son algunos de los estados que hemos sondeado, y quiero comentarte que ya actualizamos nuestro buscador de convocatorias. Debido a que muchas personas nos habían estado preguntando acerca de este tema, pues bueno, hemos decidido ya actualizar este material. Porque anteriormente no subíamos las convocatorias estatales, existen infinidad de convocatorias en el estado, en cada una de las 32 entidades federativas. Entonces, sería importante que sepas que las convocatorias que nosotros habíamos estado registrando en el buscador eran acerca de convocatorias federales para evitar, de alguna manera, que existiera demasiado material que potencialmente no podía ser dirigido para todo el público. Entonces, debido a esta situación del COVID, decidimos implementar y ya, pues de alguna manera, incluir estas convocatorias que ya podrás encontrar, ya, 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 desde ahora, en la página www.caiso.com.mx, podrás ingresar y vas a poder encontrar las convocatorias de estas entidades federativas. Esperamos en las siguientes dos semanas, a partir de hoy, empezar a incluir prácticamente todas las convocatorias de los estados, por lo que tendrás más oportunidad, pues, de ver algunos otros estados y el tuyo para ver si hay algún apoyo para ti. Entonces, la recomendación es muy particular. En que el que no esté en estas convocatorias, tampoco en el buscador, no quiere decir que no existan. Puede ser que los portales de gobierno no se encuentren actualizados y, por consiguiente, nosotros no tenemos esas convocatorias, pero sí sería importante que siga la siguiente recomendación, que es ir directamente a las instituciones. Las instituciones tienen, como tal, la consigna de hacer públicos estos programas, así mismo como algunas veces tienen inconvenientes en hacerlos públicos, así mismo como para ellos mismos están sujetos a cambios sin previo aviso. Entonces, la recomendación siempre va a ser que vayas directamente con las instituciones para que puedas tener realmente un punto importante de partida y que consideres que el buscador de convocatorias de nuestra página web es nada más una guía para que puedas, de alguna manera, tener algo de referencia y sepas si existen o no. Pero la recomendación es que vayas directamente a estas instituciones. Y vaya, ¿qué son las convocatorias estatales? Las convocatorias estatales son incentivos de gobierno, ya sea por medio de apoyos directos, apoyos para proyectos y subsidios que lanzan los mismos estados de manera independiente a través de estas secretarías que ya comentamos, para incentivar ciertos sectores particulares. Existen los sectores más apoyados a nivel nacional, es el sector, todos los sectores que manufacturan productos, así como los sectores servicios, comercio y logística, que son algunos de los que más se apoyan. Entonces, en esta medida, sería importante saber que necesitamos acercarnos a las convocatorias estatales para ver una oportunidad real a través de ellos. Si bien, a nivel federal, las convocatorias se frenaron un poco más, y quiero ser claro, todavía existen convocatorias federales en las instituciones como Fondo Nacional del Emprendedor, como Secretaría de Desarrollo Rural, todavía existen, vaya, estas convocatorias que permiten incentivar y ayudar proyectos, así mismo como existen subsidios a través de la condonación de ISR generado por inversiones. Entonces, es importante que sepas que sí hay todavía una ventana a nivel federal, pero ahora el auge se encuentra en los apoyos estatales. Es una excelente oportunidad para que busques tanto un apoyo gubernamental por medio del gobierno del Estado, como te acerques a las instituciones crediticias, que más adelante vamos a estar hablando acerca de este tema, que lo hemos prometido por aquí, vamos a hablar acerca de los requisitos. Ya tenemos un video donde se habla acerca de los créditos para pequeñas y medianas empresas, entonces es una excelente oportunidad para que tú empieces a solicitar estos créditos, que sabrás que ahora el Banco de México empezó a presionar un poquito más para que se bajaran estas tasas, entonces es una excelente oportunidad. Si pudiste escuchar, siempre está sonando el teléfono el día de hoy, pues bueno, ya tenemos muchas llamadas, siempre se están comunicando, entonces aquí te dejamos incluso también los teléfonos para que puedas comunicarte con nosotros y despejar las dudas, obviamente, con los profesionales. ¿Cómo puedo enterarme acerca de estas convocatorias? Pues bueno, es importante que sepas que a través del Diario Oficial de la Federación es la mejor ventana, así mismo cómo ver directamente los portales de las mismas instituciones, directamente ya vayan los portales de esas mismas dependencias. Entonces, el Diario Oficial de la Federación es la Gaceta Oficial donde se publican muchos de estos programas, pero también existe una alternativa a través de entrar directamente a las páginas web de las mismas dependencias, que ya te comenté, son tres, la homóloga de Secretaría de Desarrollo Sustentable, la homóloga de Secretaría de Economía y el homólogo de Secretaría de Desarrollo Rural. Entonces, no es SADER, es SEDEA. Prácticamente existen estas dos dependencias en muchos de los estados, SEDEA y SADER. Entonces, es importante que le des un vistazo, es Secretaría de Agricultura y Secretaría de Desarrollo Rural. Entonces, dales un vistazo para que puedas acudir directamente a estas instituciones y revise si existen convocatorias para ti. Entonces, ¿cómo puedo entrar directamente al diario oficial y ver mi Gaceta, que es la Gaceta de mi Estado? Podrás encontrarlo directamente en la página www.ordenjurídico. En la página de Orden Jurídico podrás encontrar todas las Gacetas de los estados, de cada una de las entidades federativas, y ahí podrás buscar tu Estado. Dale clic en tu Estado y automáticamente te va a abrir el Home o la página principal de tu Gaceta, de tu Estado, y ahí podrás encontrar un pequeño calendario donde se ven las publicaciones. Ahí en esas publicaciones tendrás la oportunidad de ver los documentos donde se enuncian las reglas operativas de los programas que se encuentran vigentes y de los futuros. Entonces, tendrás la oportunidad de ver si existen o no programas para ti. Entonces, te recomendamos ingresar a la página de Orden Jurídico y buscar tu Gaceta. En la parte derecha, cuando entres a Orden Jurídico, podrás encontrar la Gaceta, todas las Gacetas que dicen Gacetas Oficiales de las entidades federativas. Le das clic y ahí vas a poder entrar directamente a estas Gacetas. Asimismo, ya te comenté, busca en los sitios web de las instituciones que ya te he comentado. Entonces, te quiero comentar que esta es una excelente oportunidad porque muchos estados han estado lanzando este tipo de apoyos. Entonces, más o menos se proyecta que estos programas estén vigentes hasta la segunda semana de junio. Se empezaron a lanzar esta semana. Entonces, es importante que tú empieces a trabajar tu propuesta y que verifiques los requisitos particulares que están solicitando las instituciones. Aguascalientes es uno de los estados que más tiene apoyo, seguido por Nuevo León, seguido por Querétaro y algunos otros estados más. Te recomendamos usar el buscador de convocatorios como referencia, pero ir directamente a las instituciones que te he comentado para tener un poquito más de información. También quiero comentarte que vamos a estar lanzando conferencias en línea. En una semana, prácticamente la siguiente semana, vamos a estar hablando acerca de los apoyos gubernamentales, los créditos, los subsidios, las oportunidades que tenemos de obtener un apoyo gubernamental. Y también lanzamos una conferencia especial a costos muy bajos donde hablamos acerca de los apoyos para el campo. Entonces, hemos ajustado no solamente nuestro contenido, sino también nuestros precios y las inversiones que tienes que realizar para que puedas tener la información que necesitas. Más que nada, ahora queremos ayudarte para que tengas la información que requieres y obtener el capital que necesitas para tu negocio, para subsistir, para reducir el impacto, para crear tu nuevo proyecto, para poder invertir, para seguir creciendo, para lo que sea que requieras ese capital. Entonces, te recomendamos también, te metas, ingreses directamente a nuestra página, www.caiso.com.mx, donde tenemos un catálogo de prácticamente 14 capacitaciones de precios muy, muy bajos, donde tendrás la oportunidad de volverte un experto sobre los apoyos gubernamentales, tanto nacionales como de fundaciones y recursos internacionales. temas sumamente interesantes que podrás conocer a detalle para que los consideres ahora para tus proyectos actuales y para tus proyectos futuros. Esperamos que toda esta información haya sido de suma utilidad para ti. Te invitamos a visitarnos en www.caiso.com. Esperemos que toda esta información sea de suma utilidad y que tengas un excelente día. Te recuerdo, mi nombre es Diego Rendón. Hasta luego.